hola que tal amigos de links en el oa nos encontramos pues en lo que le llaman en los últimos días la casa del terror aquí en culiacán nos encontramos sobre la calle josé fortín de dominguez muy cerca de lo que es el desarrollo de ríos aquí en la colonia gabriel leiva aquí en culiacán pues esta casa que ha estado en las redes sociales es una casa ubicada sobre la calle josé fortín de dominguez número 182 poniente aquí en culiacán pues es una casa que tradicionalmente gilberto que es el creador después de estos muñecos que coloca durante las fiestas patrias en halloween el día de muertos en navidad y sobre todo en fechas muy especiales pues coloca él una serie de pues de arreglos en este caso ya muy cerca de lo que es halloween adornado la casa pues con maniquíes y figuras de espanto de terror y son creaciones propias del señor gilberto son monos que él mismo construye pues con él les construye su vestimenta utiliza máscaras pelucas les pone las uñas les hace sus vestidos coloca también pues saco ropa y en este momento pues está exhibiendo todo está estos muñecos como pueden ver y le llaman las personas le llaman en la casa del terror pero generalmente él lo hace cada año por acá acá coloca unos niños en un columpio algunas brujas algunas tarántulas bueno una serie de objetos que pues que son para dar para dar miedo para dar terror y es una tradición por parte de gilberto quita aquí tenemos a su señora madre como esta señora buenas tardes como está como estado vámonos muy bien ellos también tradicional hacen una tradición al interior de su casa pues ellos hacen altares también familiares pues aquí en su en su domicilio es un domicilio donde ellos hacen pues estos ofrendas en honor a sus familiares ya muy cerca de lo que es el día de muertos aquí en que se conmemoran méxico pues ellos han construido este este altar en honor pues a su familia que ya no está se le han ido se le han ido pues esa es parte de la tradición que hacen aquí en su casa aquí en la colonia gabriel leiva aquí en culiacán adornan con colores colores tiras de colores en la parte de arriba y ponen también su alta si usted vive en culiacán pues puede echarse una vueltecita aquí a visitar la casa ubicada aquí por la josé fortis está muy fácil aquí en la colonia gabriel leiva cerca del hospital civil aquí puede encontrar pues esta casa que llama mucho la atención sobre toda la gente que pasa en vehículos que se detienen a tomar fotografías a tomar vídeo para subirlo pues a sus redes sociales y la verdad que es una tradición en la familia la farga como parte también de la tradición de gilberto la farga que es el creador de de todas estas pues obras que él realiza y diseña con los vestidos color negro las máscaras las las formas incluso estos estos niños que son que están en un columpio estos niños que les colocó imágenes de algunos de sus sobrinos y los hizo de trapo y los puso en un columpio con una tarántula en una de las de las playeras que son los que engalanan pues está esta casa que se ha convertido muy famosa en los últimos días aquí en la ciudad de culiacán muchísimas gracias a toda la gente de links a lo que nos siguen a través de las redes sociales muchísimas gracias y si quieren visitar esta casa bienvenidos aquí en la colonia gabriel leiva en culiacán hasta pronto